La historia de Villaruel, para empezar, es una falsa liberal. Y digo esto de falsa liberal porque una persona que reivindica a la dictadura cívico-militar, que precisamente lo que menos hizo es proteger la libertad en la Argentina y respetar la Constitución, no se entiende que se llame liberal una persona así. Y ha tomado una posición de defender a los genocidas, de defender la tortura, de defender el secuestro, de defender los vuelos de la muerte, de defender a la dictadura. Y bueno, gracias a esa pequeña fama que construyó, se fue pegando a Javier Milei y hoy es su candidata a vicepresidenta. Y algunas de las cuestiones que durante años y años reivindicó, ahora las está exponiendo más abiertamente. Están haciendo el lunes un acto en la legislatura que es una táctica sutil del negacionismo, digamos bajo el disfraz de rendir homenaje a víctimas de los años 70. Lo que en realidad hacen es un acto en el que seguramente va a estar en primera fila los discursos negacionistas, los discursos que rescatan a la dictadura y los discursos que quieren volver a los peores años oscuros y de sangre en la Argentina. Este lunes los organismos de derechos humanos y muchas organizaciones que también están preocupadas por este discurso han convocado a las 16.30 en la puerta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para desde ya repudiar estas actitudes y estos discursos de la candidata a vicepresidenta del partido de Milei.